La gorda. Torso de mujer es el título que le dio Fernando Botero a la obra que se encuentra instalada al frente del edificio del Banco de la República en el Parque de Berrío en el centro de Medellín. La gorda de Botero, como es conocida por los habitantes de la ciudad, fue traída desde su taller en Pietrasanta en Italia, el 15 de septiembre de 1986. Esta obra emblemática tiene 2.48 metros de altura y pesa aproximadamente 1.250 kilos.